Hey que tal amigos, soy Corito Delgado de hd.com.2 desde el CES 2017 me encuentro en el stand de LG como ustedes pueden ver ahí detrás y voy a hacer un pequeño resumen de lo que pude ver por aquí hay muchísimas cosas interesantes, ustedes saben que LG es una marca que trabaja todo tipo de tecnología, desde los domésticos, audio, video, celulares pero vamos a ver un resumen de lo más importante y quizás veamos algunas cosas de manera particular en otro video como el LG P20 vamos a ver cuando tenemos el problema de que tenemos varias piezas de ropa diferentes y queremos lavarlas al mismo tiempo, aquí tenemos la solución una lavadora y secadora que puede, que tiene dos compartimientos uno grande como pueden ver aquí arriba y uno pequeño como pueden ver aquí abajo que se pueden usar de manera simultánea o individual por ejemplo si tenemos solamente unos pares y jeans que queremos lavar usamos este espacio de aquí y debajo y no tenemos que cargar la lavadora completa aquí pueden ver en una caja transparente un poco de la tecnología utilizada por estas lavadoras miren esta neverita mucho la verdad pero que tiene de chulo cuando queremos ver lo que hay dentro no tenemos que abrirla para saber lo que hay sino que simplemente y se prende la luz de la nevera y deja ver lo que hay dentro pero será cierto que eso es lo que hay dentro, vamos a destaparla para ver si presionamos este botón se abre este compartimiento ok pero la nevera tiene el resto del compartimiento aquí detrás o sea bastante espaciosa y además aquí debajo tienen otros compartimentos pero vamos a dejarlo por ahí ok con una estufa así yo quisiera cocinar que me dicen ustedes los robots que limpian automáticamente autónomos que conocen diferentes superficies también están por aquí LG y hubo uno de ellos el que estamos viendo que ganó un premio a la innovación hay que ponerle atención a este robot y que les parecen los monitores ultrawide de LG estos son específicamente destinados para gamers miren la parte de atrás que interesante incluso mucho más que la de adelante diría yo que les parecen también tenemos estos modelos ultrawide mirenlo por aquí oh wow ya quisiera yo trabajar en unos así ahí pueden ver unas cuantas de las especificaciones para que tengan una idea los que son más técnicos de lo que se puede esperar de estos monitores y por aquí tenemos la línea LG Gram que son laptops de muy bajo peso ultra finas y incluso ganaron Innovation Awards 2017 y para que tengan una idea esta dice que pesa 2.07 libras y para confirmarlo está justamente encima de un peso una escala para demostrar que es cierto que les parecen y aquí tenemos el monitor que junto a Apple desarrollaron que es el 5K de LG impresionante como pueden ver 27 pulgadas 5K de resolución creo que la imagen no le va a dar el sentido y lo que de verdad yo estoy viendo aquí aquí lo está demostrando con una MacBook Pro con Final Cut Pro en un video en 4K me imagino pero se ve impresionante y que les parece esto tres monitores modularmente pegados para formar esta inmensa pantalla yo quiero una y que me dicen ustedes de este setup para jugar pegando tres de los monitores ultra wide de LG oh wow y los televisores que en WebOS no se podían quedar de LG se ven impresionantes y la interfaz es bastante buena bueno amigos ese fue un pequeño resumen de lo que se puede ver aquí en el stand de LG manténganse atentos al canal recuerden suscribirse para que no se pierdan lo demás que estaremos viendo de las demás marcas que hay aquí en el CIS así que nos vemos en el siguiente